Cómo hacer a Pony en Brocaven en menos de un minuto. Antes que nada necesitamos un cuerpo de chica. Comenzamos cambiando el color de piel a blanco. De ahí ponemos la brusa. También el pantalón. Y por último esta cabeza. Ahora sí ya estamos listos para buscar nuestro circo. ¡Gracias!